Oh señoras y señores, escuchen con atención, porque aquí llega la canción del verano Y ¿No? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mueve! 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 ¡Mechikov! ¡Sheikia! ¡Pamos a meter a lucir! ¡Yo! ¡Que yo Sandy! ¡Que paso! ¡What's up? ¡Gosta! ¡Maravillosa! ¡Mueve! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Mueve! 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 Paso pa'lante, paso pa'lante, paso pa'lante, paso pa'lante Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, esta noche Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, esta noche Arriba, abajo, a centro y adentro 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 Bueno ahora, todo el mundo Manos arriba Sígame, siga el líder Vamos a hacer palmas Palmas Dame palmas Y un poquito más rápido Rápido, rápido Más rápido Sígame Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Esta noche Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Esta noche Fiesta, fiesta Esta noche fiesta Fiesta, fiesta Esta noche fiesta